Gloria al Rey que adoramos, Maestro. Corre porque sabemos que ya somos tus hijos rey amados. Ya pasamos a heredar parte de lo que nos corresponde rey amados. Aleluya. Gloria a Dios. Bueno, cuando lo tengan todos comenzamos con todo amén. Aleluya. Tenemos el libro de Santiago 1, del 19 en adelante. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al que vive para siempre. Gloria al Señor. La palabra de Dios se lea bajo la comunión de los tres grandes. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aleluya. Hacedores de la palabra. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Porque la ira del hombre no obra en la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero ser hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oídor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo, y se va, y luego olvida como era. Más, el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oídor, olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Rey amado, por tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, Divino de Dios, porque ellas son refrigero a nuestra garganta. Gracias, Señor, porque tus palabras reargullen nuestras vidas. Gracias, Padre amado. Oh, Señor, porque sabemos que tú vas a hablar a tu pueblo, conforme a la necesidad de cada uno de nosotros, Padre amado. Y conforme a lo que tu Espíritu Santo, Dios, quiera ministrar a cada vida. A la noche, hermano, pueden tomar asiento. Gloria al que vive para siempre. No, porque tú eres santo, Rey. Porque toda pleitesía es para ti, Maestro. Gracias, Señor, porque tú has permitido que estemos aquí en tu casa. Rey, gracias, porque tu presencia está aquí. Oh, Padre, gracias, porque desde que llegamos a tu casa, hemos sentido la presencia de tu Espíritu Santo, Divino, de ese Consolador que tú nos has prometido, con el cual tú has cumplido, porque tú no eres hijo de hombre para mentir. Gloria a Dios. Mi hijo de hombre para mentir. Gloria a Dios. 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 Bueno, quizás muchas veces hemos escuchado esta palabra. Muchas veces somos oidores de la palabra. Y otras veces somos hacedores. Otras veces escuchamos, pero no lo hacemos. Gloria a Dios. Y el Señor quiere en esta noche que nosotros hagamos las dos cosas, el oír y el hacer. Amén, gloria. Porque muchas veces escuchamos la palabra, pero no lo hacemos. Amén. Muchas veces nos sucede como el sembrador, que los afanes, los tormentos, los problemas, las persicciones, las asan. Las persecuciones acaban con la palabra. Nosotros venimos a la casa de Dios porque tenemos necesidad. Verdaderamente, la necesidad de nosotros es continua. Porque de día en día llegan los afanes. Y cada día traen afanes diferentes, hermano. Nosotros venimos y muchas veces nos sucede como el sembrador, que cae en el terreno. El terreno no tiene profundidad. Y como no hay profundidad, en este caso en nuestra vida no hay fe. Los afanes llegan, la palabra y en nosotros inmediatamente se pierde la fe. Se cae, se seca porque no hay fundamento. Porque muchas veces cuando venimos a escuchar la palabra de Dios, son tanto los tormentos, son la tribulación, la persecución, que se nos olvida lo que Dios nos ha dicho. Muchas veces entramos por la puerta y llegamos con tanta, tanta tribulación, que se nos olvida quién es el que nos ha llamado. Muchas veces escuchamos la palabra, hermano, pero no la ponemos en práctica. Muchas veces estamos escuchando la palabra, venimos a la casa de Dios, recibimos un mensaje con alegría. Y en el momento que estamos aquí en la casa de Dios, viene el refrigerio a nuestras vidas. Pero cuando nosotros salimos de esa puerta para afuera, inmediatamente hay un enemigo, hay un devorador que está listo, que está preparado para coger y hultar y destruir lo que Dios ha sembrado en tu vida. Hermano, no vamos a permitir que usted y yo nos roben la palabra. Vamos a perseverar. Vamos a ser oidores y hacedores. Vamos a ser, como dice la palabra, pronto para oír, tardo para hablar. Hermano, muchas veces estamos atribulados. Hermano, y buscamos un consejo de los ancianos, de los pastores, de personas que verdaderamente están metidas con el Señor. Inmediatamente lo que empezamos es a justificarnos. No esperamos lo que nos van a decir. Por eso nos dicen las palabras, que seamos tardo para hablar y para oír. Hermano, cuando nosotros nos están dando una palabra, vamos a callar. Porque muchas veces hacemos como el papagayo y no nos callamos y tiene la verdad, la verdad, la verdad. Sigamos directo, hermano, y no escuchamos. Muchas veces aún no sucede cuando nosotros estamos buscando presencia. Que antes de que Dios nos hable, estamos nosotros hablándole a Dios. O acaso recibe orden o somos nosotros. Muchas veces nosotros vamos, nos postulamos. Dios tiene una palabra, pero usted lo interrumpe. Porque usted rompe hablar, 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 hablar. Hermano, hay momentos que son para usted y yo desahogarnos en la presencia. Pero hay un momento donde usted y yo necesitamos escuchar a Dios. Porque la voz de Dios nos habla. Y muchas veces la tribulación es tan grande que usted no escucha lo que Dios le está diciendo. Y usted está directo. Y usted está hablando. Usted está como esos niños cuando están disparados. Esos niños cuando tienen la azúcar alta. Que están haciendo cosas que usted no sabe. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Claro, vamos a estar siempre, siempre. Presto para oír. Porque usted no está viendo a Dios. Usted está viendo la magnitud de ser como los bolseadores. Que mientras en ese ring a usted no lo tumben y le saquen todos los dientes, usted tiene que estar de pie. Porque nadie lo va a dejar correr de ahí. Usted tiene que enfrentar lo que usted está pasando. Gloria al Señor. Porque muchas veces estamos aquí con una guerrera. Y yo me fajo. Y yo le hago. Y yo lo tumbo. Y yo lo aruño. Y yo me lo como. Hermano. Vamos a ver si es verdad que estamos preparados para eso. Porque muchas veces decimos como dice el mundo. Para que digan que aquí murió, que digan que aquí murió. Y nos mandamos hermanos. Y estamos aquí. Recibimos las palabras. Y yo soy una guerrera. Y yo me enfrento a cualquiera. Ahora, hermano, hay muchas situaciones. A veces hay situaciones que ustedes y yo tenemos que enfrentar. Que hasta debajo de la misma cama usted va a tener que meterse. Para usted poder ser valiente. Amén. Gloria a Dios. Porque la valentía no viene en lo que se ve. Sino en lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén. Gloria a Dios. Hermano, cada uno de nosotros tenemos que poner en práctica los procesos. Amén. Hermano, los procesos no son para matar a nadie. Nosotros estamos aquí en esta escuela capacitándonos. Nosotros estamos aquí hasta podrados tenemos. Amén. Gloria a Dios. Aquí ya vemos un maculado, de magnaculado. Y hay algunos que dicen, como dice alguien por ahí, que son oficiales. Que a veces un uno sacan. Gloria a Dios. Hermano, pero para usted poder seguir hacia adelante. Aleluya. Usted va a tener que aprender a escuchar y hacer. Amén. No como dice ahí en la palabra, que muchas veces vamos al espejo y nos miramos. Pero sí, eso está todo bien. Pero cuando damos la espalda se nos olvida. Aleluya. Mano, usted y yo, en cada uno de los procesos que hay en nuestras vidas, debemos de saber cuál es la circunstancia que nosotros vamos a enfrentar. Amén. Porque muchas veces, por usted estar hablando más de la cuenta, usted no ha salido del proceso. Amén. O quizá Dios no le ha entregado la victoria. Amén. Porque usted empieza a justificarse. Usted empieza a decir, es por esto, es por lo otro. Hermano, busquen la puerta de Dios. Díganle al Señor que le diga qué está aconteciendo. ¿Qué es lo que sucede? El porqué de las cosas. Porque Dios siempre tiene una respuesta para nuestras vidas. Amén. El día que Dios no tenga respuesta, Él no va a seguir siendo Dios. Amén. Porque él es que todo tiene una respuesta. Amén. Aunque usted y yo no la tenemos, pero Él sí la tiene. Amén. A veces nosotros decimos, si hubiese llegado a tiempo, no se hubiese muerto. Mentira del diablo. Hermano, hay situación en su vida que Dios no permite. A veces para bien y a veces para mal. Pero la gloria y la honra es de Dios. Amén. A veces nosotros, por estar escuchando y no haciendo lo que Dios nos mande, fracasamos. Amén. Amén. Hermano, usted sabe que muchas veces nos jugamos un chance. Amén. Amén. Hermano, no todo el tiempo la salvación va a estar ahí a la puerta. Amén. Hay momentos, hay momentos que Dios va a tener que determinar, quitarla de nuestro camino. Amén. Amén. Porque muchas veces nos jugamos chance. Amén. Amén. Muchas veces Dios nos permite para ver dónde llega la obediencia de nuestras vidas. Amén. 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 Cuando el Señor me pide algo o me exige algo que yo no entiendo, yo me turbo. Yo ando que no encuentro qué hacer. Y lo único que le digo, Señor, ¿pero qué está aconteciendo? Amén. Amén. Usted sabe que habemos muchas personas que desafiamos a Dios, aún estando en desobediencia. Amén. 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 Quizás yo le admito a una persona que rompa a contender con Dios y él está obedeciendo y yo no sé qué trato hay en esos ministerios. Hermano, se lo digo por experiencias propias. Porque tenía una persona en el lado, que era una persona totalmente que ya no encontraba. Yo decía, Señor. Y un día me dio el Señor un boche. Chico, cuando me dio ese boche tan grande, bajé mi cabeza. Amén. Amén. Hermano, hay tratos entre usted y Dios. Yo y Dios tenemos un trato. Amén. Cada uno de nosotros es un hijo especial para Dios. Amén. Hay uno que Dios le exige. Hay otro que hacen lo que quieran. Hay otro que Dios los está llamando y aún están en desobediencia y él sigue. Pero hay otro que él tendrá que romperle en Josip. Amén. Hay otro que él tendrá que romperle un pie. Hay otro que él tendrá que quitarle lo que tiene. Hay otro que tiene y le van a dar más. Amén. Hermano, porque es que Dios es soberano. Amén. Él es un padre. Y dice su palabra que el que él ama, castiga. Amén. Y usted ha visto que cuando nuestros hijos se portan mal, le damos un regalo. Nosotros lo que le damos es una pela. ¿Verdad que sí? Hermano, Dios nos está hablando. Hermano, Dios tiene tiempo hablando de nuestras vidas. No es hoy, ni ayer, ni hace dos meses. Dios nos habla. Y en especial Dios le abre esta casa. Hermano, Dios tiene complacencia con esta casa. Amén. Hermano, aún los niños tienen privilegio que están aquí en la casa de Dios. Hermano, y muchas veces nosotros lo que andamos haciendo es lo que nos place. Lo que el bolsillo nos dice. Lo que la calle nos está llamando. Hermano, el mundo nos ofrece muchas cosas. Pero quizá en parte de esas cosas es la perdición. Pero en Cristo Jesús hay salvación y vida eterna. Hermano, la vida de nosotros en la mano de Cristo está garantizada. Hermano, nosotros no vamos a ir para el infierno. Hermano, es raro, es casual la muerte de un cristiano. Cuando usted ve que usted va a un velorio de un cristiano, diga, es el tiempo. O ya es la hora, es el momento. Hermano, la mayoría de esos velorios, usted ve que muchas veces son personas que están apartadas de Dios o están en desobediencia. Porque nosotros andamos con una cobertura. Donde quiera que nosotros llegamos, hay cerco, hay vallardo, hay ángel, hay escurta. Acorda, que si usted y yo estamos obedeciendo, Dios a nosotros nos va a dar respuesta. Hay personas con testimonio fuerte, hermano, que Dios ha tenido que quitarle sus hijos, su esposo. Pero hay un porqué. Hermano, siempre les reitero y les digo el testimonio de la hija de Gigi Ávila. Que él decía, Señor, pero ¿qué está pasando? ¿Y cómo tú permitiste que me le dieran una muerte así? Una muerte como si fuese un cerdo. Hermano, ¿usted sabe la respuesta que el Señor le dio? Tuve que permitirlo para salvarla. Porque era inconstante, era como la ola del mal. Ella entraba y salía, entraba y salía. Y usted sabe que ese pastor fue la persona que tuvo que irlo a defender a la cárcel. Y era parte de su ministerio. Incluso decían allá que era cadena perpetua que le iban a dar en Estados Unidos. Y él abogó por él, dijo que no, porque el Señor lo mandó. Hermano, así también hay un testimonio de Nancy Ramírez. Que le mataron a su esposo. Y fue a reclamarle a Dios. Porque fue una muerte terrible, hermano, de malhechores. ¿Usted sabe la contesta que el Señor le dio? Mi hijo era mejor que tú y era inocente. Y murió en una cruz. Hermano, vamos a obedecerle a Dios. Vamos a hacer la palabra nuestra. Hermano, ahí hay un devorador que está con las garras así, loco. Que usted y yo caigamos en esas cáscaras que él no tira. Hermano, hay muchas cáscaras que el enemigo no tira. A ver si resbalamos. Hermano, los matrimonios están siendo muy abomateados. Hermano, los hijos están siendo muy en la mira. ¿Ustedes saben por qué? Porque cuando un matrimonio, Sataná entra, no se va a llevar uno ni dos. Se va a llevar el combo. Porque se lleva los hijos, se lleva el esposo, se lleva la esposa. Hay división en la familia. Cuando un pequeñín de todo esto lo ponen como mula, porque así es que el enemigo lo usa, lo manda a llevar paquetitos, lo convierte en un adicto, en una escoria, lo vemos indiente, lo vemos loco en la calle, maloliente. Porque, hermano, eso lo hace Sataná para destruir la humanidad. Dios no nos ofrece eso. Hermano, por eso es que hay personas que Dios, aun en medio de un ésta, si le habla. Porque hay personas que Dios tiene propósito. Y si usted y yo tenemos propósito, si Dios nos ha sellado y nos ha marcado, no vamos a permitir que el propósito de Dios se vaya en nuestras vidas. Muchas veces hay promesas y no se han cumplido. Y le decimos, Señor, ¿pero por qué? ¿Qué pasó? No se cumplió. Hermano, déjelo a él trabajar. Hermano, usted no sabe de lo que Dios lo está librando. Hermano, usted no sabe de la catástrofe. Hermano, siempre, siempre he dado un testimonio de una persona que le pedí un carro para su hijo. Y él era un sacerdote, muy obediente a Dios, Señor, yo quiero un carro para mi hijo. Señor, bendíselo. Señor, bendíselo. ¿Qué es lo que pasa? Los cielos están cerrados. No llega la bendición. Hermano, y un día el Señor, en su misericordia, tuvo que mostrarle un sueño. Un accidente terrible, aparatoso, donde no quedaba nada de él. Mira, hijo mío, ¿por qué no le puedo dar un carro a tu hijo? Aleluya. Hermano, cuando Dios nos libra de algo, vamos a darle la gloria y la honra. Hermano, en el momento es doloroso. Hermano, yo lo digo porque yo he vivido en carne propia. Hermano, cuando yo no era cristiana, pasé por muchos procesos. Y a través de cada proceso, tuve que llegar a los caminos de Dios. Pero esos procesos, hoy en día, ya no me duelen como antes me dolía. Hoy en día le digo, gracias, Señor, porque la gloria y la honra es tu. Quien se levantó en contra de mí, fue quien me llevó al escalón para yo subirlo. Si no hubiera llegado ese levantamiento, yo no hubiese estado. Quizás yo estuviera muerta, yo no tuviera familia. Porque el enemigo tenía propósitos serios conmigo, porque él sabía lo que Dios tenía con mi familia. Pero él sabía también que si él se adueñaba de la mía, yo iba segura para el infierno. Hermano, cada propósito que Dios tiene en cada uno de nosotros, denle la gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Si fue por su enfermedad que usted llegó, gracias, Señor. Y ahora vamos a glorificar a Dios en su enfermedad. Vamos a reírnosle y a decirle, Señor, yo te glorifico. Hermano, hay personas que usted la ven bailando de aquí para arriba, porque ni siquiera pierna tiene. Hermano, hay personas que Dios le ha dicho, oye, yo te voy a sanar si te conviertes a mí y me sirve a mí. Hermano, hay personas que han dicho, no. No, yo no aguanto esa vida. Porque a mí no me gusta Cristo. Hermano, es justo que nosotros reneguemos de quien murió en una cruz siendo inocente. Hermano, muchas veces escuchamos las palabras, sí. Necesitamos la sanidad, necesitamos la liberación, necesitamos que Dios nos bendiga. Hermano, y cuando esa bendición llega, aborrecemos al Cristo. No me gusta esa gente, no me gusta esa vida, no me gusta la forma de esa gente vivir. Muchas veces, Dios cuando restaura hogares, familia cristiana, porque las familias cristianas son diferentes. Las familias cristianas tienen un brillo que no todo el mundo lo tiene. Hermano, pero mire, Satanás, que el Señor reprenda, ese brillo lo envidia. Es un brillo diferente. Cuando ve una familia impía, que no tiene a Cristo, y una familia cristiana, y cuando llegan a un lugar, como que resplandece. Como que impacta esa luz. Como que tú todo lo que ves, dices, wow, pero qué bonito. Y muchas veces comparamos, y decimos, pero, fulano tiene más, ¿y por qué esa belleza? Hermano, es la diferencia. Hermano, nosotros le servimos un Cristo vivo. Hermano, una mujer cristiana no es igual que una mujer impía. Usted, en la mano de una mujer cristiana, usted va a prevalecer. Porque usted va a tener un hogar, usted va a tener una familia, igual que un hombre. Usted sabe, hermano, lo difícil que está la vida de hoy en día. Es que es diferente cuando una familia cristiana, tu esposo sale, y tu mente, nunca en la vida te va a dar que tu esposo va a ser infiel. No te va a dar que tu esposo va a ser algo ilícito. No te va a dar que tu vida va a estar en peligro porque tu esposo anda en la calle. Hermano, la confianza es diferente. Ya no vive usted, es Cristo que vive. Ya usted, tira eso como si fuese una alfombra. Tú estás ahí, pero esto está en la mano y en el control de Jesucristo. Amén. No es diferente porque en nosotros no va a haber mentiras. Porque sabemos que los mentirosos no van para allá, ¿verdad que no? Amén. Y usted sabe ahí que usted va a poner en práctica cuáles son los que van para arriba y cuáles son los que van para abajo. Amén. Entonces, si usted sabe que los hechiceros, que los fornicarios, que los adúlteros, que los idólatras, no van para allá, ¿verdad que usted no va a inventar? Que eso es salvación. Usted va a decir, yo no voy a inventar porque yo quiero salvarme. Yo quiero ir para allá, yo no quiero ir para el infierno. Entonces, hermanos, cuando somos cristianos somos diferentes. Nosotros escuchamos la palabra, pero la ponemos en práctica. Porque muchas veces la escuchamos, pero no la practicamos. Amén. Muchas veces decimos, venimos a la iglesia, sí, yo soy cristiano, yo diezmo, yo ofrendo, pero cuando salgamos por ahí, hasta picamos el ojo. Hermanos, y los cristianos pueden andar guiñando ojos, los cristianos pueden andar mirando para otro lado lo que no sea suyo. Lo que usted tiene, eso es lo que usted tiene que mirar. Si usted se comió su ballenita, su sirenita, cómase su ballena. Lo que usted eligió, eso es lo que usted va a tener. Amén. Por eso es que siempre hablamos en el pueblo cristiano del noviazgo. Que usted tiene que saber a quién se tiene en el lado. Si verdaderamente esa fue la persona que Dios le entregó. Amén. Siempre le digo a mis hijos eso, y siempre se lo he dicho. ¿Usted está seguro de lo que usted quiere? Órale a Dios. Porque yo en particular, aún sin ser cristiana, siempre he tenido ese concepto, que el matrimonio es para toda la vida. Entonces, si yo cuando era cristiana lo decía mucho más ahora, que hay estatutos, hay decretos en mi edad. Y yo le sigo a un Cristo vivo. Amén. Entonces, es muy diferente. Cuando usted se enamora de una persona que está joven, a cuando va entrando la edad. Porque las mujeres tenemos muchos procesos. Cuando viene un parto, cuando nos deformamos, nos descuadramos. Nos ponemos que ni un edificio hay que caerse. Hermano, y hay que gozarse de todo eso. Amén. Porque usted tiene que amar eso. Muchas veces lo conocimos con una melena. Y al tiempo ya no hay nada. Muchas veces lo conocemos de una forma, y eso se va. Hermano, enamórese de que en usted Dios le entrega el culo. Porque mire, va a venir un tiempo que usted va a encontrar a la persona que esté al lado de usted muy fiel. Entonces, como Dios no hace basura, tenga cuenta que usted no puede andar hoy con uno y mañana con otro. Usted tiene que ver lo que usted quiere. Lo que usted quiere y lo que Dios le ha entregado. Porque nosotros tenemos que hacer, escuchar lo que dice la palabra. Porque muchas veces aquí nos llenamos y hablamos como el papagayo. Y de esa puerta para afuera no hacemos nada. Y empezamos cada uno de nosotros. Ustedes saben qué? Hablar y airarnos. Entonces, vamos a hacer como dice la palabra. Vamos a ser pronto en oír. Usted sabe cómo? Ahí vea, callado. Y después que usted escuchó, entonces, y usted sabe que lo que dijo, lo que le dijeron está de acorde. Entonces póngalo en práctica. ¿Ustedes no se han dado cuenta que las personas que son de perdición, estos jóvenes que se pierden temprano, que ya a los 20 años han partido, usted le da un consejo y las palabras que le dicen yo no soy jaiba? ¿Ustedes saben por qué? Porque a las albas no te dicen eso. A mí no me da consejo que a las albas no se le dan consejo. Y siempre he escuchado esas palabras y esas personas parten de la tierra antes de tiempo. ¿Ustedes saben por qué? Porque no escuchan, no se llevan de consejo. Hermanos, si cada uno de los que estamos aquí, cualquiera fracasa, fracasa porque usted quiere. Porque aquí han habido buenos consejos. Dios nos ha hablado bastantes veces en esta casa y cada uno de nosotros tenemos promesa. Y si usted se pierde es porque usted quiere. Hermanos, porque nosotros estamos aquí, ustedes saben a dónde, plantados en las rocas. Nosotros no estamos en arena y nos hemos hecho como las ondas del mar. Y yo creo que aquí no hay de eso. Aquí vamos a permanecer hasta que Cristo venga a nosotros. ¡Gloria a Dios! Hermanos, nosotros tenemos que seguir en la vida soberana. Hermanos, esto es precioso. Hermano, la palabra de Dios es preciosa. Cuando usted vive para Dios, a usted no le va a hacer falta nada. Procure, hermano, que usted sea oidor y hacedor de la palabra. Hermano, hasta aquí nos ha llevado el Señor. Que Dios me... Gracias. 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 Gracias.